Hola y bienvenido. Este curso es el siguiente paso para subir de nivel como desarrollador web full stack con Laravel y con Vue.js. Lo que vamos a estar desarrollando es un backoffice completo donde todo lo que ves en la interfaz se va a generar desde Laravel con servicios. La idea es que nuestro front con Vue sea realmente sencillo de mantener y de generar. Por ejemplo, este dashboard que ves aquí donde hay información del usuario y están estas cajas, saldría de este archivo de aquí un modelo de vista que te explicaré a lo largo del curso de qué trata, donde utiliza onTrade para reutilizar la información del usuario identificado y además tiene un generador de stats. Cada una de las stats sería una de las cajas que estás viendo aquí, la cual si vamos al método stats veremos que utiliza el generador de stats y va añadiendo cada una de las stats con una etiqueta y un valor. Una etiqueta y un valor y al final obtiene todas las stats. La clase stat simplemente tiene una constante que es el componente de Vue que va a utilizar y el componente se llama appstat. Tiene un identificador para poder iterar y generar valores únicos para los componentes de Vue y finalmente genera lo que es la stat, que sería el id, el componente y las props. Si vamos a ver nuestra página dashboard, la que carga las stats, veremos que lo que tenemos y es una cosa muy destacada, es un data provider. Esto viene a ser un patrón de diseño que lo que hace es ayudarnos a mantener y a gestionar el estado de nuestros componentes, en este caso en Vue. Para conseguirlo, simplemente le tenemos que pasar una URL que sería la URL de donde va a consumir los recursos. En el caso de la página de dashboard, todos los recursos serían de este modelo de vista, el cual va a entregar la información del usuario identificado y todas las stats. Con todo eso, lo que hacemos es poder mostrar al usuario que está identificado, además de las stats que le estamos pasando desde el back. Si nos fijamos, este data provider es un componente renderless, es decir, no necesita renderizar nada, simplemente necesita gestionar el estado y para ello nos ofrece a través del slot diferentes datos. Si está cargando, los datos y el error que pueda haber sucedido en caso de que haya habido algún error. Por un lado mostraríamos la información del usuario identificado, por otro lado añadiríamos un divisor y finalmente tendríamos un template para renderizar las stats, donde dentro, a través de un slot, como podemos ver, estaríamos renderizando todas las stats. Este componente lo único que hace es importar el app stat, que sería el componente que nosotros vamos a utilizar y que retornamos desde el back. Definimos las stats de entrada y aquí simplemente utilizamos el componente Ease para, de forma dinámica, cargar los componentes que nos hayan venido dados. Aparte de hacerlo de forma estática, como estamos viendo aquí, a lo largo del curso también te enseñaré a cargar componentes de forma dinámica sin tener que hacer esto de importar. Simplemente podremos llamar a los componentes que deseemos de forma dinámica sin que los hayamos importado previamente. Esto, por ejemplo, puede ser muy útil cuando estamos trabajando con formularios. Tenemos 10, 15, 20 campos de formulario, layouts, errores, status y un montón de cosas y lo que queremos es importarlos todos de golpe en lugar de tener que estar trayéndolos uno a uno. Para ello, los podemos importar todos a través de un directorio de una forma muy sencilla y luego con componentes los podemos renderizar. Gracias a bbint vamos a poder pasarle las props de forma dinámica. Fíjate que estas props son las props que nosotros le vamos a pasar desde el back. Esta es la información que nosotros le vamos a estar enviando. Y de esta forma tan sencilla estaríamos generando este tipo de listado. Pero no solo este tipo de listado. Este sidebar de aquí también lo vamos a generar de la misma forma. El listado de usuarios, con todos estos componentes dinámicos, estos botones y todo esto de aquí, además de los filtros, también los vamos a generar de forma dinámica con datos que van a venir desde el back. Los formularios, los listados, cualquier cosa que podamos ver aquí va a venir dada siempre desde el back, incluida la paginación, la ordenación, los filtros y todo lo que podamos imaginar. Además, en caso de que necesitemos personalizar algún listado, como por ejemplo añadiendo botones adicionales que no teníamos antes, también lo vamos a poder hacer. Y es realmente sencillo. Estos componentes de imagen, estos batch, este símbolo de aquí también para mostrar un booleán o un sí o un no, también van a venir todos estos datos dados desde el back. Este es un curso para dar el siguiente paso en la carrera como desarrollador full stack con Laravel y con Vue.js y lo vamos a estar actualizando continuamente hasta que lo demos por finalizado. En este momento tenemos más de tres horas de contenido, pero es un curso que tranquilamente terminará con nueve o diez horas. Nueve o diez horas de contenido tremendamente útil, nada de tiempos perdidos, nada de contenido innecesario y que no te va a ayudar de nada, siempre contenido que te va a ayudar y que vas a poder utilizar en tus proyectos para aplicarlo en casos reales. Así que nada, si te interesa el tema que estás viendo, si quieres dar el siguiente paso en tu carrera como desarrollador full stack con Laravel y con Vue.js, no lo dudes, visítame en la plataforma, te dejo el enlace en los comentarios y nos vemos dentro. Un saludo.